Catriona Gray, modelo, reina de belleza, Miss Universe 2018, australiana de nacimiento, representó a Filipinas, donde vivió por varios años. Cinta negra en taekwondo, maestra en música y cantante. La aguja de oro, Amalines... ...cargadas de realizar esta difícil selección, son... Catriona Gray, modelo, reina de belleza, Miss Universe 2018, australiana de nacimiento, representó a Filipinas, donde vivió por varios años. Cinta negra en taekwondo, maestra en música y cantante.